El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado la determinación del gobierno de esta comunidad autónoma de suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos en el mes de julio. Isabel Díaz Ayuso y Feijó también se han sumado a la decisión de suprimir la mascarilla en espacios abiertos. Todo parece indicar que podremos dejar de ver este elemento muy pronto. Por lo menos en Castilla-La Mancha, que ha sido la primera comunidad en proponer la supresión de la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos y además hay fecha anunciada. Estamos en la firme determinación de suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos, en espacios públicos, antes de que se cumpla un año, en el mes de julio. A Castilla-La Mancha le sigue Madrid a través de la Consejería de Sanidad, que está estudiando la posibilidad de suprimir la obligatoriedad de la mascarilla también en espacios abiertos. Sí, haremos lo que decida la Consejería de Sanidad, pero se está valorando por ahora, al menos en espacios abiertos. Pero, como digo, es una valoración y todavía queda mucho por saber. Finalmente, Galicia sería la tercera comunidad que se ha referido al uso de la mascarilla. El presidente de la Junta ha señalado la necesidad de que se debata en el Consejo Interterritorial la posibilidad de modificar la ley que impone la obligatoriedad de la mascarilla en determinados ámbitos. Además, asegura que en las próximas semanas en el exterior la mascarilla no sería imprescindible.